Los Días de la Cultura de Moscú en Lima es una exposición de actividades culturales, deportivas, tecnológicas, empresariales, ecológicas y deportivas que Rusia comparte con Perú ahora que participará en el Mundial de Fútbol Rusia 2018. En el marco del Convenio de Cooperación Estratégica suscrito en diciembre de 2016, la Plaza Mayor del Centro Histórico de Lima y las calles aledañas se convirtieron en la sede de partidas simultáneas de ajedrez, con la participación del gran maestro internacional ruso Iván Popov. Asimismo los visitantes disfrutan de la exposición fotográfica El Moscú Deportivo y proyecciones de video titulados Fan Zone y Football Video World, en murales sobre los preparativos vinculados a la organización y desarrollo de la Copa Mundial del Balompié. Yo creo que a partir de estas buenas experiencias de intercambio de conocimiento, de tecnología, de cultura, de deporte, entre dos ciudades, los que nos beneficiamos somos los ciudadanos y sobre todo el país. Asimismo hubo coloridas coreografías musicales del folclor ruso, emocionando a los transeúntes cuando interpretaron en idioma ruso el emblemático tema peruano El Cóndor Pasa. Bueno, cuando han cantado El Cóndor Pasa en ruso, me pareció estupendo que una canción de nuestro país que la están interpretando ellos y para todo el mundo. Entre otras actividades figuran la actuación de la Orquesta Sinfónica de Moscú, con 40 instrumentistas de cámara, la realización de un foro económico empresarial para promover inversiones y alianzas bilaterales, así como mesas redondas destinadas al intercambio de experiencias y soluciones en puntos como transporte urbano y seguridad ciudadana. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.